Y como cada mes estamos para recibir la cajita feliz ahora con Adventure Time. Pueden checarlo. Allí está la dulce princesa del lado izquierdo. Y del lado derecho está Finn y Jake. Y Happy. Ah, y Happy. Espero que nos salga un buen juguete. ¿Tú cuál quieres, Emolga? La rey helada. Yo quiero que me salga Happy vestido de Finn. Bueno, vamos a descubrir. Y este es el póster que ponen en los locales cada vez que hay una promoción. Y este es el de este mes. Con Finn, Jake, la princesa y Happy. Y estos son los juguetes de este mes. Tenemos a Happy, a Jake, Finn, dulce princesa, rey helada, marceline y arcoiris. Dicen no tocar, así que no tocaremos. Estos son los juguetes. Vamos a ver cuál nos sale. Y aquí está la cajita con los juguetes que salieron. Tenemos arcoiris. A Finn, bueno, a Happy disfrazado de Finn. Ahora sí a Finn. Marceline, la dulce princesa, el rey helado y Jake. Que fue el juguete que nos tocó. Aquí está, ahorita vamos a abrirlo. Aquí está, la diversión sigue con tus juguetes en McPlay Power. Es una aplicación. Esto se parece al póster que está allá afuera. Podemos verlo, Adventure Time. Dice, las muecas pasa una mueca a la otra combinando o el color o la mueca sin usar las diagonales. Es un jueguito. Y en este lado está Jake. Como en el capítulo que se va así en el laberinto, no sé si lo recuerden. Ese capítulo es mi favorito, la verdad. Cuando este Finn canta, canta porque tu mami, tu mami te dijo sí. Papas y Nuggets. Para compartirlos con Emolga. Y aquí está Jake. Que dice que se articula. No sé qué les pasó que me dieron tres tickets. Nada más compré una cajita feliz. Pero se pueden registrar. La fruta. Refresco, pedí Coca-Cola cero. Y aquí están las catsups. Y ahora sí el juguete. ¿De acá? ¿De acá? Vamos. Ahí está. Bueno, esto es lo que hace. Como que se estira. Sí se estira como en la caricatura. ¿Cuál es tu personaje de Hora de Aventura favorito? Creo, el rey helado. ¿El rey helado? Sí. Vean, esto es lo que hace. ¡Ay, mamacita! Y sí te salió. Ya les conté el chiste del duende que se cortó el brazo izquierdo y la pierna izquierda. ¡Ay, mamacita! El estudio a derecho. Bueno, así habla. Vean, ahí está. Jake. Jake el perro. Hora de aventura. Llama a tus amigos. Vamos a tierras muy lejanas. Con Jake el perro y fin el humano. Y diversión siempre tendrás. Vamos a dejarlo aquí. Y ahora nos dieron un papelito aquí. Para que vayas a la aplicación. Pide ayuda a un adulto. Sigue las instrucciones. Sigue disfrutando. Es como para escanearlo en una tablet o un iPad. Puede ser. Bueno. Emolga tus opiniones. Yo digo que es una muy buena promoción. Ya que creo que todos conocemos Hora de Aventura. O tan siquiera habíamos escuchado hablar de ellos. Y que pues nos gusta mucho. Sí, la verdad que esta promoción ahora sí México le ganó a la promo que está en Japón. En Japón están dando unos animalitos y unos tractores, unos carritos ahí todos X. De hecho el mes pasado también de esta promoción de México estuvo mejor que la de Japón. En Japón nos dieron juguetitos de el trenecito Thomas. No sé si lo ubiquen. Y aquí tocó Home que es bastante bien la promo. Bueno, nos despedimos. Dale like, suscríbete, comenta. Like. Y el otro día estaban diciendo que Emolga tiene manos bonitas. Emolga responde. De hecho sí me gustan mucho mis manos. Ahí está. Hasta ella también le gusta. Bueno. Like, suscríbete y comenta. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.